¿Qué es Kung Fu? En las películas de Hong Kong, en las cuales fue muy popular también Bruce Lee. La palabra Kung Fu se refiere a cualquier práctica que vos hagas y la ejecutes bien hecha. Kung que significa trabajo y Fu que significa arte o mérito. La palabra se volvió popular puesto que Bruce Lee fue uno de los primeros en empezar a hablar de Kung Fu en Estados Unidos y empezó a iniciar sus escuelas de Kung Fu en San Francisco y en varias ciudades de los Estados Unidos. No era solamente un actor. Bruce Lee no practicaba solamente Kung Fu. Él fue un afiebrado de las artes marciales y él practicó también Hapkido. Yo diría que a todos los artistas marciales aquí en la ciudad de Medellín, en algún momento nos inspiraron las películas de Kung Fu, nos inspiró demasiado las películas que venían de Hong Kong con sus coreografías súper elaboradas. Nos inspiró demasiado también el mismo Bruce Lee, cuando solamente existía el karate y el judo. Entonces pues Bruce Lee nos mostró otras posibilidades de artes marciales, otras posibilidades de prácticas marciales. Fue algo muy interesante y actualmente hay muchas escuelas, hay muchas ganas de aprender. El Kung Fu como tal tiene muchos estilos. Hay dos escuelas muy importantes, que es la escuela de Shaolin, que es la que utilizaba el sistema pictográfico en el cual utilizaba los cinco animales, tigre, grulla, leopardo, serpiente, dragón. Y estaba también el sistema de Wu-Tang, que se enfocaba en el pensamiento taoísta y en los ocho ideogramas. Aquí tengo solamente tres de las 18 armas clásicas. Esta es una vara seccionada, es una de las armadas clásicas antes del nunchaku. Los japoneses tomaron el nunchaku, que era un arma que se utilizaba como utensilio doméstico para machacar arroz. Bruce Lee se inspiró demasiado en la práctica de él y lo unió a sus prácticas marciales. El sable, bastante eficiente para cortar y para rebanar en ataques básicos. Y aquí viene por último la vara larga, o el kunsu, y sirve para golpear en zonas específicas. Personalmente de las artes marciales se aprende la disciplina, se aprende la constancia, se aprende la dedicación, se aprende a adaptarte, a cambiarte, a mejorar cada día más, a intentar reconocer tus errores y cambiarlos. Te enseña demasiadas cosas las artes marciales, es una vida completa.